Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre puertas acorazadas. En este caso tenemos algo muy especial porque vamos a colocar una puerta acorazada en un piso donde la puerta blindada que tienen ahora va sujeta sobre una estructura directamente de pladur. Quiero decir, tenemos un batiente, tenemos un marco de madera y luego tenemos la estructura del pladur. Aquí tenemos pladur por la parte de fuera y por la parte de dentro. Por lo tanto, colocar una puerta acorazada a grado 4 aquí, sobre esta estructura que hay, la verdad es que no tiene demasiado sentido. En este caso los clientes luego fortalecerán lo que son las paredes, sustituirán lo que tengan que sustituir y podrán obra, pero nosotros para darle la mayor firmeza posible lo que vamos a hacer es colocar unas vigas y vamos a atravesar el techo y el suelo y vamos a colocar esas vigas, esos tubos de acero muy bestias, para que la puerta quede bien sujeta. Si fijáis aquí en esta puerta, la cerradura no está mal, es una cerradura de tres puntos, pero si nos fijamos veis el cartón prensado, como es, esto es cartón prensado, es el batiente que va encima y justo debajo del batiente tenemos lo que es el marco. Luego vendrá el nervio del pladur. Lógicamente la seguridad que tenemos aquí es muy pequeña y esta es la primera vez que me he encontrado una puerta de acceso a una vivienda que tenga pladur por la parte de fuera. Es importante que la puerta quede muy bien sujeta y la puerta va a ir soldada directamente a estas vigas de acero que vamos a colocar de arriba abajo. Así que estados atentos al vídeo y disfrutad de ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!